Amigos estamos aquí afuera de una casa abandonada vamos a grabar aquí en una casa abandonada que tiene cosas como de santería y está rayado ahí de... 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 estamos entrando amigos estamos entrando amigos estamos aquí en la sala de la casa como podrán ver miren, miren los dibujos que están aquí darquetos nahuales bastardos putos a mí se me hace que son... morros que se meten aquí a rayar todo esto bueno, como les... como les decía amigos estábamos entrando aquí a la casa y un pinche gato como que nos quiso... atacar, quién sabe, ya no sabemos si... vive aquí adentro de la casa voy a hacer un poquito más chico la de internet para que no se vea tanto miren amigos, acabamos de encontrar algo aquí como... como que vinieron a hacer una... un ritual algo de santería estamos escuchando ruidos allá afuera no sabemos qué es esto pero ven no sabemos qué es esto pero ven ahí se ve como si hubiera sangre o algo vamos a seguir terminando vamos a seguir terminando apagamos... apagamos la... la lámpara porque se oyen voces afuera de la casa ¿eh? bueno, vamos a seguir miren, acá hay muchos dibujos de cruces de estrellas acá hay un dibujito medio raro roberto vamos a poner ahí que dar a kettos y que la verga se oyen como pasos lo que pasa es que... Elizabeth se está dando vueltas alrededor de la casa ¿Tenemos el radio ahí prendido? Hola Amigos, se oye como un gruñido No sabemos qué onda Miren ahí hay un pantalón, una ropa de alguna persona No sabemos qué onda Pero miren en el suelo En el suelo hay una estrella con un símbolo nazi Aquí hay más dibujos Vamos a caminar más adentro para ver qué va Ahí pusieron una leyenda de algo Pero se siente pesado el ambiente amigos Aparte como es un lugar que no conocemos Puede haber alguien ahí Prendelo, dale hacia arriba Y ya le apretas el botón No lo vais a apretar ahorita Miren Siguen aquí los símbolos nazi de estrellas Vamos a meternos más Aquí tenemos otro cuarto Amigos, aquí se ve que vienen a hacer rituales O algo de santería Miren Vamos a entrar En el nombre de Cristo Que no nos pase nada Y pues Miren Ahí están los dibujos Ustedes los están viendo Aquí se ven como Como cenizas Como que queman algo aquí abajo Igual Quédate con ese ¿Qué onda? Todavía no Estamos a la mitad Apenas Espérate Ya no nos hables Porque nos distraes ¿Qué dijiste? Voy al Oxxo Bueno amigos Entonces Les estaba yo diciendo Aquí hay muchos dibujos De muchas cosas No sabemos ¿Qué onda? Patachubeca ¿Quién sabe qué madre? Dice Acá hay un pantalón Miren Alguna persona vino Y aquí se ve como sangre No sabemos Y aquí se ve como Como que hacen un ritual O algo No sabemos ¿Qué onda? Como que están quemando Y miren aquí Ahí vamos a mostrar Este cartón Hay como cenizas Hay una Una estrella Con Un signo nazi Vamos a pasar Más al fondo No hay nadie Vamos a seguir A la verga A la verga Un chingo de cucarachas Qué asco Está infestado de cucarachas Esta amigo No pero está infestado De cucarachas ¿Eh? La verga ¿Qué era? La verga ¿Qué era? La verga ¿Qué era? Pasó algo volando Por allá Qué asco Amigos Yo le tengo más miedo A las putas cucarachas Porque me dan Un maldito asco Que a los pinches fantasmas ¿Eh? Para Miren amigos Les voy a echar un vistazo De cómo está lleno De cucarachas Esto Nada más deben revisar Porque no se me va a meter una ¿Qué asco Que asco ¿Qué asco Miren Echar un botón Llego Buéjala Qué maldito asco Ya no Ya no Ya no Ya no entra Acá Aquí sí voy a entrar Estamos en otro cuarto Y conforme vayamos Avanzando Se siente más Pesado el ambiente Está más oscuro el lugar Me espantó más El cuarto ese Donde estaban las cucarachas Está lleno de cucarachas Hagan de cuenta Que hay como unas Veinte cucarachas Ahí Alrededor del pinche baño Ese asqueroso Miren Seguimos con los símbolos Las estrellas estas No sé qué onda Hijos de Drácula No sé qué pedo Con eso Aquí grafitis Acá más grafitis Y abajo hay como unos puntitos Esos puntitos No sabemos Qué onda Que sean Qué significan Pero miren Aquí también se ve Que vinieron a quemar Como que queman En las estrellas Quién sabe Qué onda Quién sabe Qué es ese ritual Se infiere que aquí Como que Como que hubo un incendio O algo así Entonces Vamos a seguir aquí Explorando Aquí es el fondo Del cuarto Amigos Aquí se ve claramente Que hubo como un incendio Algo se estaba quemando Aquí Seguimos viendo más Más dibujos Ahí se pueden Otero Ahí se ven Son varios dibujos Pensamos que a lo mejor Son Chavos Que entran En la secundaria Por aquí cerca Y aquí Aquí está mojado Algo Hay como un líquido No sabemos Qué pedo Porque está mojado Aquí Si se supone Que aquí no hay agua Debería estar como Seco Aquí De que Pues de que Hubo un incendio Y otra vez Volvemos a ver aquí En la esquina Que queman Queman algo No sabemos Qué queman A lo mejor Es un pinche ritual Algo No se sabe Qué hace Y sí Claramente Aquí hubo Como un incendio Aquí hay un dibujo Como del demonio Y pues Vamos a ver Aquí hay unos vibras Entonces Vamos a meter Aquí hay un cuartito Espero que no haya cucarachas Aquí Porque me dan Un asco Vamos a seguir Aquí amigos Ah Ya está empezando Como a lloviznar Aquí pues no hay nada No hay mucho Hay otras estrellas Otras estrellas Con ojos Y aquí También se ve Que hubo Como un incendio Está empezando a lloviznar Parte del baño Vamos a salirnos ya de la casa Porque Es un lugar que nosotros no conocemos Y pues No sabemos aquí Qué onda con la gente Que vive por aquí al lado A los alrededores A lo mejor se enoja Estamos invadiendo su Pues su calle Su Su Colonia Y pues Ahorita nos vemos En un rato En el carro Ahorita nos vemos